Desde que te vi por primera vez Yo me enamore de tus ojos Preciosa tu sonrisa, estoy loco Por verte ya de nuevo Y decirte lo que siento por ti Desde que te vi por primera vez Tú lograste ponerme muy nervioso Con tu forma de hablar me traes bien loco Y solo espero encontrarte conectada Para decirte lo que siento por ti Y publicarlo en cada muro Y compartir lo que siento por ti Que tus ojitos encantadores Me traen mareado Estoy en las nubes Por ti Y va a partir presentando Con mi apoyo Desde que te vi por primera vez No he dejado de sacarte de mi mente Tu recuerdo, tu sonrisa es tan presente Y aunque sé que no eres libre Y tú tienes quien de mí me lo entiendo Desde que te vi por primera vez No he dejado, no he dejado de pensar No he dejado de pensar en lo que siento Ya llevamos cinco horas en el Facebook Platicando de mil cosas Y entre una y tantas otras Se me sale lo que siento por ti Y publicarlo en cada muro Y compartir lo que siento por ti Que tus ojitos encantadores Me traen mareado Escuchen las nubes Por ti Que tus ojitos encantadores Me traen mareado Escuchen las nubes Por ti